Aúdhu billahi minash shaytani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alá es el Clemente, quien enseñó el Corán, creó al ser humano y le enseñó la elocuencia. El sol y la luna discurren por órbitas establecidas, y las hierbas y los árboles se prosternan ante él. Él elevó el cielo y estableció la balanza de la justicia, para que no cometáis injusticias. Pesad con equidad sin mermar en la balanza. Creó la tierra para sus criaturas. En ella hay árboles frutales, palmeras con racimos de dátiles, granos con su forraje y plantas aromáticas. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Creó al hombre de arcilla como la cerámica, y creó a los genios de fuego puro. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? El Señor de los dos orientes y de los dos occidentes, solsticios y equinoccios. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Hizo confluir las dos masas de agua, y dispuso entre ambas una barrera, para que ninguna modifique a la otra. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? De ambas se extrae la perla y el coral. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Suyas son las naves que surcan el mar, y son como montañas. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Todo cuanto existe en la tierra, perecerá. Y sólo el majestuoso y noble rostro de tu Señor, perdurará para siempre. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Todos los que habitan en los cielos y en la tierra le imploran, y Él está siempre atendiendo los asuntos de su creación. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Y sabed, oh genios y humanos, que nos ocuparemos de vosotros. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Oh genios y hombres, si podéis traspasar los confines del cielo y de la tierra para huir de Alá, hacedlo, pero sabed que sólo podréis traspasarlos si Alá os lo permite. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Si lo intentárais, llamaradas de fuego y cobre fundido serían lanzados sobre vosotros, y no podrías salvaros. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? El día del juicio, el cielo se hendirá y se pondrá al rojo vivo como el metal fundido. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Ese día no será necesario preguntarles por sus pecados, ni a los hombres ni a los genios. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Los pecadores serán reconocidos por su aspecto, y se les tomará por el copete y por los pies, para ser arrojados al infierno. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Se les dirá, este es el infierno, que desmentían los pecadores, y rondarán por el fuego y el agua hirviendo. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Para quien haya temido la comparecencia ante su Señor, habrá dos jardines. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Estos serán frondosos. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? En ambos, habrá dos manantiales fluyendo. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? También habrá en ellos dos especies de cada fruta. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Estarán reclinados en lechos de brocado, y la fruta de ambos jardines estará al alcance de la mano. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Habrá en ellos mujeres de recatado mirar, que no fueron tocadas antes por ningún hombre ni genio. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Ellas serán de una belleza semejante al rubí y al coral. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? ¿Acaso la recompensa del bien no es el bien mismo? ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Además de esos dos, habrá otros dos jardines más. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Estos se verán oscuros por su frondosa sombra. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? En ambos, habrá dos manantiales fluyendo. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Y habrá árboles frutales, como datileras y granados. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Y también habrá mujeres virtuosas y hermosas. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Estas son las huríes, y estarán protegidas en bellas moradas. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Y sabed que no fueron tocadas antes por ningún hombre ni genio. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Y los bienaventurados estarán reclinados sobre cojines verdes y hermosos lechos. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Bendito sea el nombre de tu Señor. Él es el poseedor de la majestuosidad y generosidad.